Joaquín Torres García, Montevideo, 28 de julio de 1874, Montevideo, 8 de agosto de 1949, fue un pintor, profesor, escritor, escultor y teórico del arte siendo un adolescente, Joaquín Torres García se trasladó con su familia paterna, en 1891, a España, por lo que su formación artística tiene lugar íntegramente en Europa. Joaquín se ve expuesto a la efervescencia artística y cultural del cambio de siglo y se puede acercar a la corriente de vanguardia de primera mano. Torres García definió su pintura como una superficie organizada en sección áurea, en la que todas las partes se relacionan entre sí y con el todo. El rechazo de la perspectiva y el uso de la bidimensionalidad, que evocan las formas del arte primitivo y egipcio, facilitan la comprensión de su mensaje plástico. Para Torres García el arte no debe copiar la naturaleza, pero tampoco debe negarla. Los pictogramas que pueblan sus pinturas recrean el mundo, el pez, la naturaleza, el triángulo, la razón, el corazón, los afectos, el hombre y la mujer. Sus símbolos son permanentes y fáciles de decodificar, pues el pintor bujicó un arte eterno, que no renegara del pasado, tratando de encontrar imágenes que trascendieran las épocas. ¡Puépos! 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 ¡Gracias!